Esa, la mando una bella. Esa la tiene... Pavela. ¿Quién es este? Wilson. ¿No? ¿Quién es? A ver, a ver. ¿Bateador o pitcher? Bateador. Ni idea. ¿La tiene Isabel? ¿Neta? Híjole. ¿Quién te hizo desvelarte para una entrevista? Ramiro Peña. Ramiro Peña. Soy muy malo con las canciones. Fíjate, la mía yo tuve que pensarla y era la mía. Esa la tiene... Sí, a ver, tengo que escucharla. Alice Solis. ¿No? No, 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 no. Joy. Joy, sí, sí. Wilson. No. Ditcher. No, la verdad no. Balbo. Balbo. Malísimo con las canciones. Sí.